así es ahorita me estoy preparando para salir de viaje aquí desde Little Rock, Arkansas aquí calentando el camioncito, el internacional el higo el águila ya salí del hotel calentando el power me encuentro aquí en la ciudad de Little Rock en Arkansas todo completamente nevado cubierto de nieve y hielo toda la noche estuvo nevando y ahorita nos encontramos a una temperatura de más o menos 20 grados Fahrenheit lo que son menos 7 grados centígrados el camion cubierto de hielo y nieve el camino congelado un pie y medio de nieve a dos pies se hunden los pies aquí en la nieve excelente muy bonito muy bonito para manejar ahorita así es amigos un saludo desde Arkansas para toda la banda la banda la banda la banda la banda